Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bien, nos encontramos con representantes de los radios afectados por el colapso de lo que es la represa sanitaria. Esto ya que ha ocurrido en la madrugada de este martes. Nos encontramos justamente con el señor Octavio Huayuco, dirigente de Chocalla, Cañuma, el lugar más afectado. Don Octavio, ¿cómo están viendo ustedes? ¿Van a continuar con este bloqueo que se está registrando en este sector? Muchísimas gracias. Muy preocupados de estar acá en la Ciudad de La Paz, porque Chocalla ofrece, es el pulmón de la Ciudad de La Paz, del Alto, y imagínense con lo que estamos sufriendo. Los más afectados somos la comunidad de Cañuma y la comunidad de Huancarami, parte de las urbanizaciones Isla Verde. Mire que nuestros hijos, nuestros niños se están enfermando ya, ya se están, digamos, llenándose nuestra apuesta sanitaria de Chocalla, porque ya están con dolores de cabeza, están con hinchazones de estomacales. Mire que el alcalde de La Paz ha hecho un manifiesto de que, digamos, no hay una contaminación, no va a pasar nada. ¿Cómo es que no va a pasar nada? Porque el olor ha sido tremendo, que a toda Chocalla está llegando. Hay muchas personas afectadas ya. Muchas personas afectadas, y yo lo pido, pues, y nuestro único objetivo es de que es la siedad definitiva de este deleno sanitario. Que actualmente no ofrece estas condiciones, es un botadero basural. ¿Van a continuar con las medidas de paz? Vamos en este momento y vamos a continuarle hasta las últimas consecuencias. Inclusive hasta vamos a tener que llegar a toda instancia para que esta se suspenda definitivamente. Perfecto. Estamos con don Sergio Pastén también, que es delegado de Medio Ambiente del Distrito 20 de Malleza. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las enfermedades que ya se están dando a conocer debido a esto? Bueno, como bien dice el señor de Chocalla, evidentemente ya hay un impacto en la salud directa de niños, de toda la población. Son 85 mil toneladas de basura, que representan cinco años de basura de la ciudad de La Paz, expuestas al aire libre. Es un problema que ya ha escapado el control de las autoridades. Básicamente está afectando a tres municipios. Ya es un problema de impacto ambiental departamental. Y nosotros, a raíz de eso, estamos pidiendo como Plataforma de Defensa del Medio Ambiente del Distrito 20, estamos pidiendo que el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, suspendan la licencia de funcionamiento ambiental para que el botadero de Alpacoma, porque es un botadero, no es un relleno sanitario, construido en una ladera en condiciones precarias, deje de cesar, deje de operar definitivamente. Estamos siendo exigentes porque se tratan de vidas humanas, no se trata de toneladas de basura, sino de gente que puede ser contaminada y sobre todo niños en tres municipios. Perfecto. Rápidamente con doña Carmen Navarro, presidente del barrio Jupapina. ¿Cómo ustedes ven este tema también? Sí, nosotros sumamente preocupados porque hoy le podemos decir al alcalde, se lo dijimos, porque durante tres años nosotros le hemos estado pidiendo que retire y que no continúe el botadero de Alpacoma. Alpacoma inicialmente se había presentado como una probabilidad para solo siete años, porque no había dónde llevar la basura y eso se aceptó al sacar la basura de Mallaza, cuando el botadero salió de Mallaza. Y luego, en desconocimiento de todos los ciudadanos, de todos los vecinos, ampliaron el proyecto de Alpacoma. Continuó y todos los vecinos, porque hay una ley donde exige que deben los vecinos ser consultados, deben ser las comunidades ser consultadas, pero no ha habido consulta, sino simplemente se ha ido ampliando. Hace poco nos ha dicho el alcalde, precisamente en noviembre o diciembre, cuando hubo la audiencia, y ustedes van a poder ver aquí, que también ahí está escrito que habíamos pedido la salida de Alpacoma, nos dijo, señoras, Alpacoma no se mueve. Pero no se trata de caprichos, se trata de salud. Se trata de salud de todas las personas. Que no hay contaminación, por favor, que le cuenten esa historia a cualquier persona. No puede ser que cuando unas toneladas de basura se derraman, no haya contaminación. Muchísimas gracias. Bien, ahí tenemos ya el pronunciamiento de los vecinos afectados.